El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy en Impacto, accidentalidad, también el tema del precio de la gasolina, que baja el petróleo, pero la gasolina no baja. También el accidente de un camión hoy en la vía a la costa, en el sector de Colorado, antes de llegar a Colorado, perdón. Mañana el cierre que va a haber en la autopista Bucaramanga a Pie de Cuesta, en el sector de Florida, a Pie de Cuesta, por el lado de la Pontificia, donde van a instalar en la vereda Menzulí un intercambiador. Va a hacer cierre desde las 11 y 30 de la noche. Hasta las 4 de la mañana, para que la gente no se vaya a ir antes o se vaya a ir después de las 11 de la noche, o vaya a venir antes de las 4 de la mañana de Pie de Cuesta, porque va a estar cerrada. Comencemos, porque tenemos bastante información. Manuel Teodoro, perdón, Manuel Teodoro, Juana, Guillermo Alvira, de Noticias Caracol, preparó un informe en donde nos dice cuánto cuesta realmente un galón de gasolina en Colombia. ¿Por qué si el petróleo bajó de precio y vale tantos pesos, por qué el galón de gasolina nos la cobran en tanta plata? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto pagamos de impuestos? También nos va a decir por qué es que el galón de gasolina no debería valer 7.500 o 8.000 pesos, sino 6.700 pesos, según el presidente del Senado, el senador Velasco. Redondeando, 31 dólares, 104 mil pesos, es el precio internacional del barril del petróleo, el gasolina de un carro, para saber cómo fija el precio el gobierno en Colombia, es todo un enigma. No sabría decirte, pues los precios los maneja el gobierno y ellos son los que toman la decisión. Uno sí se limita es a pagar lo que cuesta y ya. Redondeando, 31 dólares, 104 mil pesos, es el precio internacional del barril del petróleo hoy. Y de una caneca de esa salen 42 galones de gasolina. Es decir, que el precio del galón de gasolina internacional es de 2.476 pesos. Aquí en Colombia vale más. Ingreso al productor de la gasolina motor corriente, 3.245,54 pesos. Esa diferencia que ronda casi los mil pesos, es lo que ha dicho la Corte Constitucional, que debe quitársele al precio del galón de gasolina en Colombia, y hasta el momento no se ha hecho. Lo tumbó la Corte Constitucional el año pasado, y los colombianos todavía no hemos usufructuado esa decisión de la Corte Constitucional. Con verdadero descaro se están quedando con esa plática de los consumidores. ¿Cuánto, por ejemplo, se vende gasolina en Colombia en un día como hoy? ¿Y cuánto equivale eso en los mil pesos que el Estado ya no debería estarle cobrando a los colombianos? Pues usted multiplicaría los mil pesos entre los ocho millones de galones de venta diaria. Esa es una cifra que mejor no la pronuncio, porque puede causar algún estupor. En Latinoamérica el precio del galón de gasolina está influenciado por dos cosas, subsidios y los impuestos. Veamos la comparación en algunos países. El galón de gasolina hoy en la Florida está a menos de dos dólares. En esta estación de servicio en Miami está hoy a uno con ochenta y nueve. Eso quiere decir seis mil doscientos treinta y siete pesos colombianos. Y en Venezuela la gasolina es tan económica que cuesta cinco bolívares llenar un vehículo como este que carga cuarenta litros de combustible. Es decir, que con un dólar oficial se pudiese llenar el tanque de cuarenta carros similares. Aquí cuando suben de precio alguna cosa, nunca le vuelven a bajar de precio si hay abundancia. Seguimos con el mismo precio. Siete mil setecientos cincuenta termina costando la gasolina después de agregarle al precio del galón quince componentes más, según el Ministerio de Minas. En Colombia producimos en un día como hoy casi un millón de barriles de crudo, pero vivimos esta cruda realidad. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. ¿Cuánto debería costar? ¿Cuánto debería costar? Déjelo, para que nos diga cuánto debería costar el precio de la gasolina. Seis mil seiscientos cincuenta. Seis mil seiscientos cincuenta. Seis justo el precio del galón de gasolina en Colombia. En minutos de eso nos va a hablar el presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, quien va a pasar al tablero. Bueno, vamos a ver qué dice el presidente del Senado. Mañana vamos a tener la intervención de este importante legislador colombiano que dice que el precio de la gasolina no debe valer más. En Estados Unidos, que se supone que es más cara, vale un dólar con ochenta y cinco, algo así como seis mil y pico de pesos. Aquí vale siete mil ochocientos pesos en las bombas y en otras valen ocho mil pesos. Entonces, por eso el galón de gasolina debe bajar. En Venezuela, con lo que yo tanqueo el carro, perdón, con lo que yo tanqueo el carro aquí en Colombia, una vez o la moto, allá puedo tanquear todo un año. Imagínense el valor de la gasolina. Y en Ecuador, más o menos durante ocho meses, porque la gasolina también es barata. O sea, aquí la plata se la roban, literalmente. Bueno, pero para que no le roben a usted la moto también o el carro, es importante que usted le ponga un sistema para que lo rastree. ¿Cuál sistema, Yadir? El Magic Track, para que proteja su moto. Mire, llame al 320-832-0584. Si usted no lo alcanza a ver, en la parte abajo, baja derecha de la pantalla, les voy a decir, aparece el número. 320-832-0584. Si quiere, llame ya mismo. Porque así como está en el dibujo, el celular, usted tiene el GPS. Es cierto, hay mismo el GPS, esos aparatos los traen. Usted ve por dónde va su moto en caso de que usted tenga una empresa a domicilio, o sea, tenga no sé qué. Le coloca el localizador a la moto y usted dice, bueno, ¿usted por qué se desvió de la ruta si usted iba para tal parte y usted apareció en otra parte? ¿Qué hizo toda la tarde? En el caso de las empresas o los domicilios. O, si le roban la moto, usted se da cuenta por qué ruta la llevaron, en dónde la tienen guardada, porque tiene localizador satelital, tiene alarma de remolque. Si a usted le roban la moto, se la apaga desde el celular. Usted mismo la puede apagar porque el sistema es electrónico. Es un rastreador que permite la localización, el monitoreo, la administración y seguimiento en tiempo real. Es rápido, muy efectivo. Y le da en detalle en dónde está la motocicleta. Llame a 320-832-0584. Si quiere, llame ya mismo para que le entreguen. Bueno, hoy hubo un accidente esta tarde en el barrio entre Café Madrid y Los Colorados, en la doble calzada. Un camión presentó algún tipo de falla o el conductor se durmió o algún carro lo cerró. Algo pasó o tomó la curva muy rápido, lo cierto, es que golpeó el separador de la vía. De la doble calzada y el camión botó el tren trasero, o sea, donde va la transmisión y las llantas traseras, y cayó y se volcó. Afortunadamente no hubo heridos. Se presenta el accidente en el kilómetro 0 más 600, Bucaramanga, La Cemento. El vehículo ya está levantando el troque. El vehículo venía de Los Colorados hacia Bucaramanga y realiza la siguiente ruta. Dejando el troque, como se ve, puede apreciar, la grúa ya lo recupió. Y estas son las huellas de arrastre que hace el vehículo para quedar en esta posición. Vehículo de placas XB-H048 de Florida Blanca, el cual transportaba atún. Ahí están haciendo el respectivo embarque de la mercancía. Bueno, muchas gracias a nuestro reportero ciudadano que nos envió este video sobre el accidente que ocurrió esta tarde sobre Colorado. Es un camión cargado de atún que afortunadamente no le robaron la carga porque la policía de carreteras hizo presencia de manera inmediata. Te quiero felicitar a esos hombres porque llegaron como chulos muchas gentes del norte que llegaron a robar la carga y lamentablemente no pudieron, afortunadamente mejor, no pudieron. Lamentable para ellos, afortunado para la ciudad porque es imposible que a veces llegan a robar y no llegan a auxiliar, no llegan a siquiera sacar un herido, prestarles primero auxilios y no llegan es a robar. Saludos para el doctor Nicolás Carrero, el abogado que hasta ahora nos está sintonizando, al coronel en uso de buen retiro de la Policía Nacional, el coronel Lara y a su esposa, la doctora Yadi Magret, de practicar, a Reinaldo Gin en Mérida, también a todos los amigos del Motoclub Renegados. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. Saludos motero para Juan David, el hombre de los deportes en TBC, y Margarita Sánchez también. Bien, mañana martes hay cierre total de la autopista Florida Blanca-Piedecuesta. ¿Por qué razón? ¿Qué dice la información? Porque se van a instalar las vigas que tienen que ver con la construcción del intercambiador vial en el sector de la vereda Menzulín, en kilómetro 85 más 75 metros, frente a la Universidad Pontificia Bolivariana. Este intercambiador le permitirá a la gente de Ritoque y a la gente de otros sectores transitar con precaución y no poner en riesgo la vida de los peatones ni de los otros conductores de vehículos. Los cierres van a ser todos los días, el 2, 3, 4, 5, el 9, 10 y 11 de febrero, en el horario de 11 y 30 hasta las 4 y 30 de la mañana del siguiente día. O sea, esta noche comienza el cierre a las 11 y media de la noche para que usted no lo pueda desprevenido o despalomado. Bucaramanga va a tener un evento el 18, 19 y 20 de marzo, es el Bucaramanga Bike Week. Miremos la información, la imagen que nos envía don César Camacho y Alexander Elveneco, junto con toda la familia Camacho. El 14º Encuentro Nacional de Motos Custom y Alto Cilindraje Bucaramanga 2016, 18, 19 y 20 de marzo, para que usted se prepare, vaya a Semfer, saque la platica de una vez, lo que vale la entrada, todavía no tengo los precios, ya les voy a decir después, pero en Semfer va a ser el punto de encuentro para que usted vea la programación que va a haber allí, como es las acrobacias en moto, el freestyle, la rifa de motos, en fin, con la entrada usted participa, los presidentes de clubes de motos adscritos a la Aveduría Ciudadana Poder Motero, lo mismo que los presidentes de clubes de ciclistas, clubes de automovilistas, de camioneros y de transporte intermunicipal, van a tener la oportunidad de ingresar gratuitos. Ahora veamos cómo en el barrio Diamante 2, los habitantes de ese barrio, estaban bastante molestos ayer porque, o desde el fin de semana anterior, porque en el barrio Diamante 2, la empresa o la constructora que está realizando las obras del deprimido allí que se va a construir, al lado del viaduto García Cadena, en la entrada al barrio Diamante 2, los iba a dejar encerrados en el barrio, les iba a quitar la zona de parqueadero, las zonas verdes, les iba a quitar el área de juegos de los niños y de estacionamiento hasta el cura de la iglesia. ¿Por qué protestaban? De esta manera protestaron los habitantes del Diamante 2, quienes piden urgente una socialización de los diseños del deprimido que será construido en el sector. No estamos de acuerdo, es que se nos han violado derechos fundamentales, el derecho constitucional del artículo 1 y 2 de la constitución, de participación en los estudios previos a los diseños, fueron desconocidos la comunidad del Diamante 2. Aquí no van a quitar todas las vías de acceso, no van a quitar también el parqueadero de la parroquia y el juego de los niños. La obra obedece a los trabajos que se adelantan por el tercer carril, que según los residentes les impacta de forma negativa, en cuanto a la movilidad y los sitios de acceso que por años les han permitido una buena circulación. Lo más importante es que las vías principales de acceso en este punto, que tenemos desde hace 46 años, vuelvo y repito, de acceso y salida a la autopista en el punto de intercepción con el Neptuno, con el Seguro y demás, van a ser selladas definitivamente. Adultos mayores y niños son los más perjudicados con las modificaciones en el tránsito. ¿Y entonces qué vamos a hacer? Si así como está en este momento el barrio, nos da dificultad pasar la avenida, ¿cómo será con semejante tráfico? Mi esposo fue uno de los afectados, me lo atropelló una motocicleta y en este momento yo estoy sufriendo con mi esposo porque está malo de la cabeza. ¿A mí quién me defiende y a mí quién me responde? Aunque existe un plan de manejo de tráfico preliminar, los cambios se darían luego de una verdadera mesa de diálogo con los habitantes. Si no hubiésemos hecho esto hoy, las obras ya iban a iniciar. A la muestra está, ahí estaban todos los trabajadores listos para iniciar la obra. Si nosotros no hubiéramos hecho este plantón, ya hubieran cerrado esto. La manifestación fue disuelta por la policía mientras se espera que en unos minutos la administración municipal y departamental intervengan para mediar los ánimos entre el consorcio Vial Puerta del Sol y la comunidad. ¡Gracias, unidos! ¡Gracias, unidos! En esta temporada escolar llegó la economía a sus hogares, comprando al poro mayor y al de tal en Papelerías Granero Oriental y Papelerías El Tuiz, donde podrás encontrar más de 3.000 referencias en las líneas de papelería y útiles de oficina. Visítenos para tener el gusto de atenderlo en cada uno de nuestros 11 puntos de venta en el centro de Bucaramanga. ¡Gracias! 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 Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Fundamir, institución educativa para el trabajo, ofrece capacitación en técnico laboral, en investigación judicial y criminal. Cuatro semestres, docentes especializados, amplias instalaciones, campo de tiro y de entrenamiento propios. Como ingresado, tiene la opción de trabajar en instituciones de seguridad del país, rama judicial, fuerzas militares y policía nacional. Hágase técnico laboral en investigación judicial y criminal en Fundamir. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Saludo a Montero, Juan David y Margarita. Dios me lo bendiga en el camino. Y no se les olvide comprarle el localizador para que le pongan a las motos y eviten que pronto lo roben y queden pagando la moto. Y fuera de eso, tener que pagar rescato en cualquier vaina. Es mejor, mire, lo barato a veces sale caro. Es mejor un localizador. Llame a esos números telefónicos que le dijimos ahora más adelante, lo volvemos a pasar. Esperemos que le respondió el secretario de Infraestructura de Santander, Mauricio Mejía Bello, quien también, cuando era secretario de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga, sabía lo de los diseños y la construcción del intercambiador o el subterráneo, el deprimido que se va a hacer ahí en el barrio del Diamante 2, por lo que protestaba la gente según lo vimos en la nota anterior. Tranquilos quedaron los habitantes del barrio Diamante 2, después de reunirse con el secretario de Infraestructura de Santander y constructores del Tercer Carril para socializar los efectos de la mega obra sobre esta zona de Bucaramanga. Aquí estamos con el consorcio, ellos dicen que sí, verdaderamente había faltado más socialización, que eso lo exige la norma, pero nos vamos un poquito más tranquilos después de esta reunión porque nos aclaran con pelos y señales qué es lo que va a suceder con la comunidad del Diamante 2. La administración departamental hizo claridad sobre los verdaderos efectos en movilidad que ha generado esta mega obra sobre el barrio del Diamante 2. Ahí no es el capricho de la administración, es que realmente, como se lo hemos podido demostrar, no hay cómo técnicamente hacer un acceso mucho más cerca para el barrio del Diamante 2 y por tal motivo el proyecto se va a conservar tal y como está formulado. Líderes del sector aseguran que la especulación afectó la tranquilidad de los habitantes del sector. Se especula que vamos a acabar con el parqueadero de la iglesia, cosa que no es cierto. Se especula que les iban a acabar con el parque, cosa que tampoco es cierto. Se especula que son más de 1.500 vehículos los que van a entrar al Diamante, cosa que tampoco es cierto. En horas de la noche se realizará una reunión para continuar con la socialización del tercer carril y sus efectos en la movilidad del Diamante 2. Pues Dios quiera que no perjudiquen a la comunidad porque aquí van a tener espacio para que se jugajen el mugre, para que se levanten. Bueno, seguimos en impacto. Saludos moteros a esta hora para los amigos de comercializada Álvarez. Alfonso Álvarez que nos está sintonizando. Muchas gracias, don Alfonso. Un placer saludarlo. Todo lo relacionado con ferretería. La don Alfonso Álvarez, llámelo al 317-8942. Comercializadora Álvarez. Saludos para en Campo Hermoso, Marisela Vargas, que nos está sintonizando. También a los guardias de seguridad COVID Patrol. A Iván Juan Carlos Ardila, cabecera tercera etapa. Lo mismo que a Edison Díaz y Ariel Jiménez. Saludos para mi amigo, también el profesor Didier, del gimnasio Spiri Wellness, en la carrera 21 calle 55. Para su bella esposa que está embarazadita y el hombre está feliz. Ama a esa mujer, la adora. Y por eso la pone siempre en manos de Dios en oración. Qué bien, ¿no, Yadir? Lo felicito por ese, perdón, Didier, por ese amor que le tiene a su esposa. Saludos también para el municipio de Girón a Walter Granados, excandidato al Consejo de Girón y representante de los motociclistas en ese municipio. sigue representando, sigue peleando, porque es un hombre que lucha por la causa. Lo mismo que a los amigos de la licorera La Caña, ahí en el mismo, en el centro de Girón. A la señora Josefina y a su hijo Julián Pinzón. Saludos, moteros, señora Josefina. Un placer saludarla y haberla conocido. Al sargento Carlos Liscano, comandante de guardia de la policía metropolitana, de la guardia allí en la policía metropolitana de Bucaramanga, hoy estaba. Un placer saludarlo. Qué bueno cuando hay policías buenos, que uno saluda, porque son gente bien, gente que no son montadora, que colabora, que se demadra por atender a las personas que van allí y a los mismos policías. Qué bien. Lo mismo que aquel Vincerrano, que nos sintoniza también. Muchas gracias. En localizador para motocicletas, vale una suma muy irrisoria en comparación con lo que vale cuando usted tiene que pagar un rescate de dos millones, de millón quinientos. Así es, un rescate de un millón de pesos, pero usted no sabe cómo le entregue la motocicleta. Por eso, para que usted le instale en el localizador y lo cotice cuánto vale y cómo lo puede pagar, llame al 320-832-0584. Apunte este número porque es de vital importancia para que usted evite el robo de su moto. 320-832-0584. Llame ya porque hay una persona esperando su llamada. El localizador le permite a usted rastrear desde su teléfono la motocicleta, por dónde va, usted la puede apagar, usted la puede colocar la alarma, usted tiene botón de pánico en caso de que usted esté presenciando un delito o sea víctima de un delito. Con solo presionar el botón de pánico en los cachos de la moto de una vez, le puede llegar la policía de una. ¿Por qué? Porque usted compró este localizador que se le activa de manera rápida, en tiempo real, en su motocicleta, para que evite los rojos y si se la roban, por lo menos usted la puede recuperar con la policía y coger a los pillos, a los delincuentes. Saludo, motero. Para todos los amigos que nos sintonizan. Bueno, vamos a saludar a unos oficiales del Ejército Nacional que nos están sintonizando. Muchas gracias a todos ellos. Saludos para, a quién me íbamos a saludar aquí, para la periodista Juliana Calderón, el sargento González Carlos del Distrito Militar que está en este momento en las incorporaciones de los suboficiales de las Fuerzas Militares, los candidatos a suboficiales. Asimismo, saludamos al secretario de Desarrollo Social, Jorge Figueroa Clausen, al señor comandante de la Policía Metropolitana de Tránsito, CETRA MEBUC, Javier Sandoval, a Elsie Caballero, la Secretaria de Hacienda del Departamento. También saludamos a Enrique Esteban de Magitrec, a Leo Álvarez, a Goyo Pisa, a su señora esposa que le llegaron negritos de la costa. Bien, bien, Goyo, lo felicito. Gloria a Dios porque consiguió una excelente y buena mujer y Dios quiera que los mantenga unidos por siempre, que eviten cualquier tentación del de Satanás, que no permitan que nadie se meta en medio de ese amor y de esa bonita relación de mi amigo Goyo Pisa, a donde se puede ir a comer. A Luis Mejía, el técnico de motos. A la sargento Erika Torres, que no se le olvide que tiene un compromiso con nosotros. Yo no quiero sacarla por aquí por impacto para decirle las cosas que le quiero decir. Sargento Erika Torres, de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, no quiero pasar los videos ni nada de lo que le he grabado, por favor, comuníquese conmigo, póngase al día, porque si no nos toca actuar y se le puede hasta dañar en la pensión, hombre, no queremos hacer eso, no queremos perjudicar a nadie. La responsabilidad primero. En Barranca Bermeja se presentó un caso del abuso de unos policías que, según dice la denunciante, le pidieron la cédula, policías que no tienen funciones de tránsito, está bien, se la entregaron, le pidieron papeles de la moto, se los entregó al policía, pero el policía quería algo más. Entonces la muchacha, la esposa del conductor de la moto, se puso a grabar, los golpearon, los insultaron, le quitaron, los policías le robaron el celular, le borraron el video que la muchacha había grabado sobre el supuesto abuso de autoridad y después los insultaron, le hicieron de todo, terrible. Ellos fueron a colocar la denuncia y el policía se burló en la cara de ellos. Pero de todas maneras, es que bueno que existen las organizaciones defensoras de derechos humanos, es Barranca Bermeja que tomó el caso y a los policías, si son patrulleros mínimos, nunca van a poder ascender por abusivos y por hacer quedar mal a la institución, por ser vergüenza para la policía. María Ravelo, de la Organización Defensora de Derechos Humanos, Andas, denunció un caso de presunto abuso de autoridad por parte de un informado de la policía del Magdalena Medio en un procedimiento realizado en un sector de la Comuna 5 durante el fin de semana. Los patrulleros la paran y le dicen que le entregue el documento y empezaron a ser bruscos con ellos, a ser groseros, a tratarla mal, a decirle una cantidad de groserías. Ella automáticamente empezó a grabar con el celular. El patrullero le ha quitado el celular y le ha borrado el video. Fuera de eso la escogieron a la fuerza, la metieron al carro de la policía tratándola mal, al esposo le dieron una palmada. A mí me parece que las autoridades están para proteger y se va a guardar la vida de la población civil, no para agredirla y ser agresivos con ellos. Por eso es que la comunidad pierde la confianza en las autoridades, por eso no confían en la policía. Mire, como organización la comunidad dice, no, nosotros a la policía no le decimos nada, le decimos a las organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque ellos mismos han dado pie que las personas no confíen en ello. Y son casos que son el pan de día a día. Las personas por miedo no denuncian y demandan estos casos. La joven que denunció fue conducida al subcomando de la policía y allí permaneció por más de ocho horas. Nuestro equipo periodístico se acercó allí para tomar el testimonio de la afectada, a la vez que un teniente de la policía hacía un llamado de atención no de la mejor manera. Finalmente no se logró la entrevista, por lo cual la vocera fue María Rabel. Sí, la Asociación Nacional de Edad Solidaria Andas Barranca Bermeja va a instalar las respectivas denuncias. Ya hablé con la mayor de la policía y vamos a instalar las respectivas denuncias porque estos casos en Barranca Bermeja no se pueden seguir afectando a la comunidad. Son casos de intolerancia y la policía está para protegernos, no para maltratar y herir a la persona y tratarla porque él no tenía por qué quitarle el celular a la niña, a la señora porque de igual forma ella estaba grabando y era un video y fuera de eso se le pregunta y él lo que contesta es si lo borré y qué. Entonces que el coronel de la policía tome las respectivas con estas personas que están dañando la imagen de la policía y de todo porque ellos no pueden seguir agrediendo a las personas. Esta situación fue puesta también en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, pues la ciudadana denuncia que uno de los uniformados le arrebató el celular para borrarle el video que había grabado como prueba de la supuesta agresión. Sobre el caso la policía informó que al parecer la mujer tuvo mal comportamiento al momento de ser requerida por los uniformados que le solicitaron a ella y a su compañero sentimental los documentos personales y de la motocicleta en la que se movilizaban. Bueno, grave la situación, otra denuncia más y no es raro porque se acuerdan lo que me pasó a mí el viernes cuando estaba trotando por el parque de los niños y yo grabé un video de un policía o de dos policías que estaban chateando. Yo iba trotando por el parque de los niños, la calle 32 es subiendo los carros, ¿cierto? Pero venía un motociclista con una moto y el pato, pero a todo, a mínimo eran atracadores o habían robado a alguien y se metieron en contravía y se metieron por el parque para despistar. Los policías vieron que bajaban y yo tuve que hacer así, sacar el quite. Y los policías, no, entonces porque le reclamé a los policías, eso me pidieron papeles, me pidieron no sé qué y que me iban a llevar para la sigil. Qué bandidos, ¿no? Menos mal que le pusimos en conocimiento de la autoridad competente y esos policías por lo menos se van a quedar en el grado de patrulleros si son patrulleros y si son subintendentes o lo que sea, se van a quedar en ese grado, van a tener difícil el ascenso porque vamos a presentar la queja, también le vamos a oficiar si no la hicieron los policías acá porque de todas maneras hablamos con el coronel Pico, subcomandante de la policía y hablamos con un capitán que nos relacionó al coronel Pico para que hiciéramos ese tipo de denuncias porque definitivamente hay que sacar los malos elementos que hacen quedar mal a la institución. O sea, el tipo, los de la moto pudieron haber robado algo y los policías estaban chateando. Los que estaban ahí en la esquina enseguida estaban vendiendo droga porque ese día se reunían algunos hinchas del Bucaramanga, no todos, pero algunos hinchas son ratas, son marihuaneros. Uno de una moto les estaba vendiendo ahí a los, cuando uno pasa se da cuenta de la pizquita y da cuenta cuando les vende y el otro les recibe y el otro les entrega la plata y en fin. Y los policías ahí a media cuadra y no se daban cuenta. Los otros que estaban fumando enseguida los policías y fuera eso la moto venía en contravía. Y no, es que a veces se merecen las cosas porque hay unos que no hacen bien su trabajo, se dedican a enamorar, a chatear, pero no están pendientes de lo que ocurre a ese alrededor y están trabajando. El menú de carbonileña es muy rico, ¿cuál es el menú que nos ofrecen? El menú del mediodía, se renueva el menú de carbonileña de la semana para que usted se deje tentar con una experiencia única de sabores de la tierra santandereana. Hay sobre barriga al carbón con el almuerzo, ¿no? Hay chatas, hay lomo fino o hay lomo de cerdo o hay filete de pechuga. También en carbonileña, eso, me gusta eso. Hay la carta a las supremas, que es la soberana, una hamburguesa súper especial que vale 19 mil pesos. ¿Qué sabor tan rico? Es con salsas importadas, es carne de hamburguesa superior de 200 gramos, tiene queso cheddar, jamón, bueno, en fin, carne de cerdo, pepinillos, pan artesanal, cebolla importada, de todo. La magnífica, que es otra hamburguesa con filete de lomo fino. O sea, no es la carne de hamburguesa molida, sino una carne asada, pero súper blandita, de lomo fino. Queso, tocineta, pan artesanal y salsas importadas. El altísimo, es un sándwich, uf, ese es el que me encanta comer porque es de pernil de cerdo casero. El mandatario, que es un sándwich de pollo con tocineta, que también es espectacular. O el dominador, que es un perro caliente. Todos esos productos alcanzan paradosis y es buena muela porque inclusive la mitad a uno le queda grande. Por eso es bueno que usted vaya a Carbonileña en el Parque Turbay y pida la Carta Suprema de Carbonileña. Seguimos. ¿Por qué protestan los usuarios de la nueva EPS para donde trasladaron la gente que sacaron de Caprecon? Increíble, pero allá, a pesar de que ponen tutela, acciones de cumplimiento, no hay medicamentos, no atienden a la gente de manera oportuna. Si la gente protesta, entonces le mandan a los policías a que lo saquen. En fin, es una vagabondería porque están jugando con la salud de los colombianos. Esta es la cara de la nueva EPS. Es el rostro de la angustia, el cansancio y la frustración de muchos usuarios que no encuentran respuestas a sus necesidades. A diario, cientos de personas se someten a largas filas y jornadas extenuantes para reclamar lo que por derecho les pertenece, la salud. Todos nosotros estamos protestando. Todas las personas que están acá por tutela, pidiendo servicios, protestamos por la ineficiencia del servicio y ellos inmediatamente llamaron a la policía. Personas llegan de todos los rincones de Santander para regresar a sus hogares con el mismo problema. Aquí llega mucha gente de los pueblos donde sufren las consecuencias, madrugan a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y duran todo el día para que les hagan una atención médica o les den una autorización donde no se la dan. El problema más frecuente es la falta de medicamentos y la disposición de un cuidador necesarios para personas con enfermedades terminales. Necesitamos que ya nos escuchen, necesitamos porque hemos ido a todo, hemos estado con super salud, hemos llamado. Nosotros en el caso de nosotros tenemos el quinto incidente de desacato donde el juez les dice que cumplan con lo que el paciente necesita y ni siquiera la orden judicial les vale. Lo que es peor, las tutelas y los desacatos no funcionan. Ya los usuarios no saben a quién acudir para hacer valer sus derechos. Para la 9 PS la ley no es de respeto ni es de hacerla valer. Entonces aquí estamos jugando cuando los pacientes, no nosotros los que estamos de pie acá, sino los pacientes que nosotros tenemos en nuestra casa, que son gente que merece respeto. Hoy el servicio de cuidadores es requerido por un poco más de 650 personas, pero la atención fue suspendida desde el pasado 30 de diciembre. Bueno, ante esta situación el defensor del pueblo, el doctor Kadir Pilonieta, llegó hasta las instalaciones de la nueva EPS para escuchar a los usuarios y de igual forma garantizarles el derecho a la salud. Yo soy el defensor del pueblo, allá hay 300 funcionarios, yo de pronto no la puedo atender, pero allá tengo... ¿Y allá cobra? No señora, es totalmente gratis, allá le hago la tutela. Las quejas son interminables y el defensor del pueblo de Santander se puso al frente del problema. El funcionario se reunió con la gerente de la nueva EPS para buscar una solución a todas las denuncias. Las personas que estaban protestando desde esta mañana, a todas se les ha solucionado el tema de la autorización, faltaba que se entregaran unos documentos y por supuesto con la gestión nuestra pues ha logrado esta importante autorización para estas cerca de 20 familias. Los demás, que son más de 680 familias las que tienen esta dificultad, vamos a crear un plan de contingencia desde la Defensoría del Pueblo para que con un grupo de funcionarios se realicen cada una de las averiguaciones pertinentes para entrar a normalizar. El servicio de cuidador fue la queja más frecuente, pero este tiene un antecedente. Una resolución del Ministerio de Salud impide que esta atención se preste a los usuarios que lo requieren. El cuidador es una figura especial que existe, que provee cuidados familiares, básicamente es la alimentación, el baño del paciente, acomodarlo en su cama, darle vuelta para que no haga escaras o úlceras, pero el cuidador no provee servicios de salud. El Defensor del Pueblo actuará a través de tutelas para que se garantice el servicio, pero requiere de fallos claros y específicos. Los fallos a veces no son muy claros. Cuando un fallo, lo que ha ocurrido el día de hoy es que los fallos de tutela, por ejemplo, dicen cuidado integral, pero no dice puntualmente cuidado particular por enfermería o la asistencia de pañales y de otros emolumentos propios para un cuidado efectivo de estas personas con unas patologías tan graves que los dejan inmovilizados en sus camas o en sus viviendas. La misma gerencia de la nueva EPS pide a los usuarios preparar adecuadamente sus tutelas para garantizar esta atención. El juez tiene que ser taxativo y tiene que ser expreso en su fallo cuando nos sentencia a prestar el servicio de cuidador. De lo contrario, nosotros no podemos recobrar estos servicios. Usted entenderá que estos son servicios públicos, son servicios de salud. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a la comunidad para que las personas vulneradas en sus servicios de salud se acerquen a las oficinas para orientarlos adecuadamente. Pues Dios quiera que le presten de verdad ese servicio porque la gente lo necesita, es la salud del pueblo y estamos pagando por ella. Nosotros pagamos de manera contributiva y también el Estado paga por nosotros, entonces no nos pueden robar ese derecho y los jueces tienen que fallar con el corazón, pero también con la ley en la mano. No se les olvide, mire, están robando muchas motos, hoy reportaron otras dos motos robadas. Yo digo, hombre, ¿será que la gente va a denunciar? Y es un tema que la gente no denuncia. ¿Por qué? Porque ir a la Sijín a denunciar, hay agentes de la Sijín, sobre todo los que están en la Fiscalía, que son morrongos, son perezosos. Hasta a los mismos policías de vigilancia cuando capturan un pillo, cuando capturan un delincuente, los policías se van, supuestamente capturan a una persona a las 10 de la mañana o a las 11. Y los policías llegan allá y dicen, los de los otros de la Sijín, los mismos compañeros de la policía, dicen, ay no, qué pena, pero es que ya no vamos a almorzar y ahorita ya dentro de media hora. O sea, es como los venezolanos, los mostradores venezolanos. No, mano, qué pena, pero ya van a ser las, yo me voy a almorzar a las 12, pero señor, son las 11, las 11 y media. No, no, es que tengo otro caso, se hacen los pendejos, los policías de la Sijín, no todos los que están allá en la Fiscalía, pero se hacen los pendejos y por eso es que la gente no denuncia. Y por eso, esos policías, compañeros de ellos de vigilancia, tienen que dejar de almorzar, tienen que quedarse bastante tiempo porque tienen que responder por el caso, tienen que dejar de ir a atacar a la comunidad, de ir a, perdón, proteger a la comunidad, atacar a los delincuentes. Se pierde una patrulla a la policía, se pierden dos policías porque tienen que ir a presentar el caso sobre el delincuente que capturaron porque hay pereza de algunos policías de la Sijín en la Fiscalía. Señor General, tengo que hablar con usted sobre este tema y lo voy a hablar. Señor Comandante de la Policía Metropolitana, Subcomandante, el Coronel Raúl Pico, voy a hablar con usted sobre ese tema y párenle bolas porque algunos, no todos los policías de la Sijín, que tienen que recibir las quejas de la Fiscalía, se hacen los pendejos, son perezosos, son burros con sueño y eso son vergüenza para la institución que tienen que ser hombres diligentes y se perjudican en los mismos compañeros que a veces tienen que dejar de ir a la casa, a ver a la esposa, a ver al hijo o almorzar en la casa o pasar sin almuerzo porque hay policías morrongos allá de la Sijín que no hacen las cosas bien y por eso hay que denunciar a todos esos vagabundos. Bueno, pero para que usted no le tenga el problema de que se le demoran con la denuncia del robo de la moto, hombre, facilito, instálele este aparato que usted puede llamar ya al 832-0584, el MagiTrack, porque usted desde su celular puede ver por dónde le robaron la moto si usted dio papaya y la dejó por ahí o si te la quitaron a punta de pistola. Entonces, usted puede dejar que ellos se vayan, pero desde su celular usted puede apagar la moto o puede seguir, si en caso de que usted no se dio cuenta cómo se la robaron y quién se la robó, usted puede mirar en su celular por dónde va su moto, usted la puede reportar a la policía, en fin, de todo. ¿Por qué? Porque es un sistema que es económico para el servicio que presta. Por eso llame ya a este teléfono, 320-832-0584. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. Un interno de la cárcel modelo estaba haciendo unos trabajos en una parte alta, algo falló y se cayó, se fracturó varios huesos y al parecer le afectó algunas costillas y la columna vertebral. El hombre está en una celda, ni siquiera lo llevaron para un hospital, está en una celda así, quieto. No se puede ni levantar a orinar ni a comer. Los mismos compañeros de presos de la cárcel modelo del patio donde lo tienen, tienen que ir a llevarle los medicamentos, a llevarle al baño, perdón, a medicamentos no tienen, ¿no? A llevarlo al baño, darle la comidita con una cucharita, lo poquito que le llega, pobre muchacho como está sufriendo. Es un preso, sí, es una persona que cometió un delito, está pagando, pero también es un ser humano. Por eso van a meter en problemas al director de la cárcel. La denuncia fue interpuesta por la hermana del interno, quien después de realizar trabajos al interior del penal sufrió varias heridas. Él se cayó el sábado en la mañana haciendo unos arreglos que lo mandaron en la cárcel de una altura de dos metros y no me lo han dejado ver en el hospital, él tiene fracturas en las vértebras. El domingo en la noche lo bajaron a medianoche acá, lo tuvieron ahí en la enfermería. Un médico dijo que no contaban con los medios para sostenerlo acá porque él tiene la fractura de las vértebras y la cadera y ahora lo tiraron allá en la celda, un tercer piso donde mi hermano no puede ni orinar, le toca que los compañeros le recojan la orina. Aunque la historia clínica demuestra el verdadero estado del paciente, según familiares en el centro penitenciario no le han brindado la atención que requiere. Él está desesperado, llorando del dolor y no le dan nada, él no tiene como comer, como ir al baño y suplir sus necesidades básicas, él no puede hacerlo, me dijeron que por favor lo ayudara porque él está en un total abandono ahí en esa cárcel. Por eso solicitan de inmediato un traslado. Que por favor lo lleven para el hospital como él tiene la remisión, el médico de ayer en la mañana le dio la remisión para el hospital porque él mismo dice que ahí no lo pueden tener porque no cuentan con los medios para que lo tengan ahí. El caso de este recluso no es el único, cientos de los que están internos en los patios 2 y 3 atraviesan situaciones similares. Siempre Fashion, la Barbie será una cómplice y amiga durante todo el año escolar. Encuéntralos en Bucaramanga en la papelería Granero Oriental y papelería Altuís. Visítenos en nuestros puntos de venta ubicados en el centro de Bucaramanga. Acérquese para tener el gusto de atenderlo. Por Plas, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Recorre el camino de la voluntad. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Ofertando en su currículo académico psicotecnología de excelencia y calidad en la formación militar y complementaria. La Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá invita a todos los jóvenes bachilleres del país a incorporarse a esta institución castrense de educación superior. Haz parte de los héroes de Colombia. Incorpórate a la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá. Inscripciones abiertas. Mayores informes en zonas de reclutamiento y distritos militares de todo el país. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios. El sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. O no, dejémoslo durante esta semana. Qué rico ir a comer pizzería, pizza en Pizzería Goyo. Yo voy a ir a comer ahora porque es muy rico, hace falta una buena pizza. Sobre todo la pizza de choricitos, la que recomienda la esposa de Goyo, Andreita. Está en la sintonía en este momento. El alcalde de Florida Blanca, en Tormantilla, y la gestora social, o sea, su mamita porque el alcalde es soltero, estuvieron en el asentamiento del Páramo escuchando a la comunidad y llevándole ayuda también a la comunidad. Qué bueno con ese alcalde que sale al pueblo, sale a la calle, sale a atender a la gente pobre. Pero primero vamos con la Feria Internacional de la Moto en Colombia, que es la Feria de las Dos Ruedas. Del 12 al 15 de mayo vamos a estar en la ciudad de Medellín, ya estamos invitados por el doctor Guillermo Pajón, director de la Feria de las Dos Ruedas. Vamos a acelerar los 10 años de la Feria de las Dos Ruedas, 2016, va a ser en Plaza Mayor la décima Feria Internacional de la Moto en Colombia. Si usted tiene un negocio o quiere iniciar un negocio en el sector de las motos, yo no sea, puede ser asesorio de motos, puede ser lo que usted quiera, como hace Omar Lio Méndez por Plas, que él va a la Feria de las Dos Ruedas y surte todos los locales, mira toda la mercancía que venden y que puede vender y puede iniciar un negocio, vaya a la Feria de las Dos Ruedas de 2016 en Plaza Mayor en la ciudad de Medellín, inscríbase por la página web. Ahora sí, ¿qué hace este buen hombre, el alcalde de Florida Blanca con su mamita, la gestora social, la esposa de mi amigo Jairito, que ayudan a la comunidad? Continuando con su labor social por los niños y niñas del municipio de Florida Blanca, la gestora social Patricia Rueda de Liscano llegó junto al alcalde Héctor Mantilla al asentamiento humano El Páramo con la misión de brindar las herramientas para que el año escolar inicie sin contratiempos. Estamos aquí porque ya inician clases los niños y nuestro objetivo es que todos tengan los implementos necesarios para que logren empezar el colegio y aprovechen al máximo. Darles las gracias al apoyo de Banco Bogotá y Banco Occidente que nos colaboró con estos los kits. Asimismo, el alcalde envió un mensaje a los padres de familia para que logren materializar los sueños del futuro del municipio. En mi caso, en algún momento cuando tenía la edad yo soñé en ser alcalde. Mis padres me acompañaron y me respaldaron esa idea y por eso hoy gracias a Dios y a los florideños estoy acá. Y hoy estamos dando herramientas para que ellos se formen. Entregamos más de 150 kits escolares a los niños del barrio de la comunidad El Páramo y Suratoque. Aquí estamos respaldando una vez más nuestra iniciativa y nuestro impulso hacia la educación de Florida Blanca. Los padres junto a los pequeños mostraron su alegría y expresaron su agradecimiento al recibir estas ayudas. Gracias, señor alcalde y gracias, señora ama, por dame estos útiles y te prometo ganar el año. El alcalde nos dio una oportunidad más para poder estudiar mejor. Ustedes como padres, ¿a qué se comprometen? A que ellos vayan al colegio y cuando haya actividades, traerlos porque hay muchas mamitas que haya actividades y no los traen, lo anoten y no los traen. Cada kit escolar contiene un morral, cuadernos, cartuchera, cajas de colores, lapiceros, plastilina, todos los elementos que requieren los alumnos para sus clases. ¡Aquí! Qué bien por la gestora social de Florida Blanca, la mamá del alcalde de Tormantilla, la esposa de mi amigo Jairito, porque hace una labor social junto con su hijo y qué bueno que se comprometen. El alcalde les dijo, mire, estudien niños, porque yo quería ser alcalde de Florida Blanca y yo sabía que tenían que estudiar para prepararme y ser el primer mandatario. Vea, y sin politiquería ni nada, sino yendo a los barrios, siendo un alcalde social, lo que está demostrando lo que es, trabajador, mire, él con su papá en la librería, él en época de temporada escolar se iba a ayudar a vender libros, se iba a trabajar como cualquiera. Él no era un niñito así que porque mi papá tenía plata y todo, como hacen muchos, papi, deme, papi, es que me voy a ver con mis amigos, me voy a ir para la discoteca, papi. Ay, papi, es que quiero ir a bailar, quiero ir a pasear, papi, deme plata. No, él se la ganaba, él la sudaba. Los valores que le inculcó su papá a este gran amigo, el tormentillo alcalde de Florida Blanca, se los quiere transmitir a los niños y a los padres de familia para que se den cuenta que así es como se progresa y así es como se llega lejos y los hijos pueden llegar a ser el orgullo de sus padres, como este muchacho alcalde de Florida Blanca es para su papito. Muchas gracias. Saludos para Marcela Cortés que está sintonizándonos en este momento, dice que mañana hay plenaria del tema del Inter Santander en la Asamblea de Santander, vamos a ir. También para Julián Páez, presidente del Club Los Renegados, para Guillermo Pajón, director de la Feria de las Dos Ruedas, para Willy B, el presidente de Harley Davidson Medellín, Sergio Múñera, organizador del Bike Week Medellín en el mes de octubre. También para Claudia Ríos, la motera colombiana que está por Centroamérica, Andrés Moreno, de Puerto Berrío, Antioquia. En fin, son muchos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. Muchas gracias. A Pedro Mantilla de Piedecuesta y a Lumberto Abreu que también nos sintoniza a esta hora. Seguimos un impacto. Más adelante vamos a destacar los siete años de fallecido de un hombre que fue el ejemplo para muchos periodistas en el país, mi amigo Eduardo Toledo Ramírez, el hombre del tinto político de Caracol. ¿Ya los tenemos? Ah, en tres de una. Se celebran, como decía hace un momento, un año más del fallecimiento de este gran amigo, el periodista Sergio Toledo, perdón, Eduardo Toledo Becerra, el Ramírez, Ramírez Becerra es su hijo. Por eso hoy es importante, Femérides, la compartimos con su hijo Sergio Toledo Becerra, con su esposa Merceditas, porque son siete años del deceso del periodista Eduardo Toledo, el del tinto político de Caracol, que con esa máquina de escribir, con esos reportajes que hacía de esa época, el hombre marcó un hito muy importante en lo que es el verdadero periodista, que no se debe vender al mejor postor, que debe trabajar en función de la comunidad. Ese era en vida en la época mi amigo Eduardo Toledo Becerra. Aquí lo tuvimos más adelante, quizá podamos bajar algún video de YouTube donde lo tenemos a él en una entrevista que le hicimos aquí en Impacto hace muchos años. Si mi amigo Sergio Toledo Becerra, su hijo, me está viendo en este momento, lo puede enviar, le agradecería inmensamente, porque sería hacerle un homenaje a este gran hombre. En los colegios de Bucaramanga, algunos como el Liceo Patria no tienen profesores, Lucho Cerrucho y el Secretario de Educación y la Secretaría, mejor dicho, que manejaba el concejal Uriel Ortiz, ahora concejal de Bucaramanga otra vez, que tenía el negocio montado allá en la Secretaría de Educación, pues no permitió nombrar maestros para algunos colegios, porque hay niños que ya iniciaron clases y van a los colegios, pero no tienen nada que hacer porque no hay profesores. Varios colegios de Bucaramanga se encuentran con dificultades en sus jornadas académicas. El motivo es la falta de maestros. Por ejemplo, en el Colegio Liceo Patria faltan dos profesores. Esto afecta a 70 estudiantes que no han recibido clases en lo corrido de este año. Los padres de familia han estado llamando a la institución porque se encuentran preocupados de que sus hijos no hayan iniciado las labores académicas en este año 2016. Sin embargo, se les ha dicho que la gestión se ha hecho, se ha solicitado a la Secretaría de Educación, pero también entendemos que hay unos procesos administrativos de la nueva administración, pues que se tienen que dar y eso fue la respuesta que nos dio el señor Secretario de Educación. Por lo tanto, estamos a la espera de que se nos puedan dar esos docentes. A la fecha en Bucaramanga, se han contratado 2.819 profesores y existen matriculados 6.590 estudiantes. Las autoridades aseguran que trabajan para hacer el nombramiento de los maestros necesarios. Sin embargo, viene para la primera semana de febrero y segunda semana de febrero el estudio técnico de planta de la Secretaría de Educación de Bucaramanga, al cual los rectores ya están citados también. Y es en ese momento, cuando tengamos el estudio técnico de planta, cuando vamos nosotros realmente a tener una cifra certera respecto a los maestros que o excedemos nuestra situación o los maestros que estamos de pronto en carencia y en necesidad de contratar de manera definitiva a través de las listas de elegibles. En varios municipios del departamento existe el mismo problema, en especial en la localidad de Los Santos, que varias escuelas no cuentan con maestros. Estamos en eso, ya Los Santos, todos los municipios que tenían renuncias o que hubo el año pasado, a final del año se hace el proceso ordinario de traslados y entonces quedan algunas vacantes. Hay que suplirlas, nosotros a partir del primero de enero empezamos a trabajar fuertemente en ello, sin embargo, a veces se presenta el docente y hay un cambio de perfil que necesita el colegio, y entonces otra vez toca revocar el acto administrativo y nombrarlos allá. En Santander hay un poco más de 130 mil estudiantes matriculados y 7 mil 575 maestros. Bueno, grave la situación, muy grave, que hayan dejado el anterior alcalde, el anterior secretario de Educación y el concejal, que políticamente le correspondió eso, como Uriel Ortiz haya dejado tan grave la situación y hay gente tan estúpida que votó por él y siguen votando por él, increíble, porque aumentaron la votación. Pero yo no creo que en la próxima vuelvan a salir porque la gente tampoco es tan pendeja. Mire, hoy la educación la va a manejar directamente el alcalde de Bucaramanga a través de mi amigo, Miguel Alfredo Cruz. No es cuota política de nadie, de ningún concejal, sino cuota política directamente del alcalde. Así es que se va a manejar una ciudad. Por eso el alcalde de Bucaramanga presentó el plan de desarrollo para disminuir la pobreza, para ayudar a la gente pobre, dedicada más a lo social, menos a las obras, como 7 horas al tiempo que quiso hacer este para llenarse los bolsillos. El alcalde Rodolfo Hernández presentó el plan de desarrollo basado en que la gente debe tener mejores oportunidades, mejor calidad de vida en Bucaramanga, mejor educación, mejor transporte, mejores vías, mejor salud, mejor recreación, mejores parques, mejores vías, todo. Por eso presentó el plan de desarrollo Rodolfo Hernández. No podemos seguir en ese folclor de gastar lo que no es de nosotros. Gobernanza democrática, inclusión social, calidad de vida, sostenibilidad ambiental, productividad, infraestructura y conectividad son los ejes fundamentales del plan de desarrollo de Bucaramanga que beneficia especialmente al norte de la ciudad. Una ciudad debe ser más incluyente, en una ciudad democrática, en una ciudad donde la democracia es auténtica, y qué quiere decir que sea auténtica, que no se agoten las urnas, sino que sea permanente y profunda, los ciudadanos nos encontramos como más iguales, la sociedad es más equitativa en términos de conocimientos, en términos de oportunidades, hacia eso avanzamos, ese es el propósito y lo vamos a lograr. Reducir las brechas de desigualdad serán las prioridades para el gobierno local de Bucaramanga. En la línea estratégica de inclusión social precisamente se trata de que poblaciones tradicionalmente excluidas como las mujeres, que si bien no somos una minoría sino el 51% de la población, sean incluidas de manera activa y con recursos en el plan de desarrollo. Desarrollo urbano e incluyente serán los ingredientes principales del plan de gobierno del alcalde de Bucaramanga. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, engañaderal, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Pizzerías hay muchas, pero ninguna con los precios, el sabor y la calidad de Pizzería Goyo. En Pizzería Goyo, usted puede disfrutar de una pizza especial, vegetariana, mexicana, ranchera, de pollo con champiñones y muchas delicias más. En Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Pizzería Goyo, lo esperamos para que venga a disfrutar con nosotros. Me cogieron aquí leyendo el mensaje de mi amigo Carlos Alberto Hernández, más conocido como Monqui, uno de los técnicos de motos más serviciales y que tiene mucho conocimiento en la Concordia. Saludo también para, y se me olvidó el nombre de muchos mecánicos, a su esposa Deris, que nos sintoniza. Monqui, un placer saludarlo, mi hermano. También saludo para, ¿quién más? Para Nicanor, por supuesto, no, pero el otro, no Nicanor. ¿Cómo es que se llama? El que siempre va con la esposa a almorzar a Carbonileña. Gordito, que está al lado del Icanor, el primer banco que trabaja al lado del Icanor. Dígame, dígame lo rápido, Monqui, porque quiero saludarlo a ellos. Mientras tanto voy a pasarle la imagen o la noticia de la recuperación de 200 celulares que en su mayoría eran robados. Los pescaron en el centro comercial, ahí en el cual, y que quedan a 37, entre 14 y 15. ¿Cómo es que se llama ese centro comercial? Ya ahí se me olvidó. El que queda al lado de San Andresito Centro, se me olvidó. Ay, de San Bazar. Ahí cogieron a seis personas que tenían en algunos locales celulares robados que le habían cambiado la identificación. Ojalá los dejen en la cárcel un buen rato a todos esos bandidos que cambian el email de los celulares. ¿Cómo? Terrible, mire eso. Esta es la banda de los paisanos, organización criminal dedicada al hurto y comercialización de celulares hurtados en el área metropolitana de Bucaramanga. Según la investigación alias Manuel y alias Nando, eran los cabecillas quienes tenían un local comercial en el centro de la capital santandereana donde vendían los aparatos de comunicaciones como si fueran legales. En desarrollo de la estrategia contra el hurto a celulares, la policía metropolitana de Bucaramanga con la seccional de investigación criminal y la seccional de inteligencia y en apoyo a la fiscalía se logra la captura de seis integrantes de una banda denominada Los Paisanos quienes almacenaban y comercializaban celulares hurtados. En los operativos fueron recuperados 260 celulares de los cuales más del 20% habían sido reportados como hurtados en el 2015 en las diferentes estaciones de la policía de la región. El resultado fueron 260 celulares incautados de los cuales 60 estaban reportados como hurtados dentro de lo que es la referencia técnica del IMEI. Dicen las autoridades que la banda de Los Paisanos, conformada por cinco hombres y una mujer, comercializaban más de 100 millones de pesos al mes en celulares hurtados. Gracias por ver el video. Grave, es que estoy viendo un video que les quiero pasar mañana de... no son ratas, tampoco son mecánicos de motos. Dos tipos que se agarraron a puños en el parque de las motos de la Concordia, en la carrera de 17. Mañana se los voy a pasar. Esa pelea de ese puño limpio estuvo como buena. Bueno, saludos para Jorge. No, Jorge no otros que nos sintonizan allá. Bueno, mañana los saludos de todos. Dios me lo bendiga, Monqui, a usted y a toda la familia motera de Colombia y del mundo. Feliz noche. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.